Y un aplauso a todas las mamitas que estuvieron aquí todos los viernes, fielmente trayendo a sus hijas. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre precioso, queremos darte la gloria y queremos darte las gracias porque Tú eres bueno. Te damos las gracias porque has concedido, Señor, un deseo de nuestro corazón que hubiera danza en Canaán. Gracias porque ese era el deseo de Tu corazón y Tú lo implantaste en el nuestro, Señor, y has provisto todo lo que necesitábamos, Señor. Gracias por la vida de Ana Maris, gracias por Soraya, gracias por Adriana, por tantas mujeres, Señor, que Tú has traído a mi alrededor, apasionadas, por danzarte, por expresarte, Señor, con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, su amor por Ti y su pasión por Ti. Gracias, Señor, porque has permitido que en Canaán naciera un ministerio de danza para enseñarle a tantas niñas y jóvenes, Señor, la pasión por Ti, el amor por Ti y una manera de enamorarse de Ti que ellas van a utilizar por el resto de sus vidas. Gracias porque todo lo que ellas han recibido en estos meses, a ellas nunca se les va a olvidar. Gracias porque son enseñanzas que van a quedar para siempre escritas en el corazón de ellas. Y te doy la gloria por eso y te doy la gracia, Señor. Colocamos esta noche en Tus manos. Te pedimos, Padre, que bendigas todo lo que vamos a hacer, todo lo que aquí se va a compartir, lo que aquí se va a decir, que todo sea agradable a Ti, Señor. Esta noche es para Ti, Papá. Esta noche es para Ti, Jesús, para Ti, Espíritu Santo. Y sabemos que Tú eres el que más se goza en esta noche, que Tú eres el que más va a sonreír y va a disfrutar todo lo que las nenas van a hacer aquí en esta noche, Señor. Así que dedicamos este tiempo a Ti y dedicamos una vez más nuestras vidas a Ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, hemos orado, Señor. Amén y amén. ¿Cómo se siente? ¿Están nerviosas? Yo también. Yo también. Como ya escucharon, mi nombre es Anomaris. Tengo el privilegio de poder enseñar algo que me apasiona mucho en esta casa, en mi casa, en Canaan, en la casa de muchos de nosotros aquí. Entonces, quería darle las bienvenidas. Hola, bienvenida a cada uno por estar aquí. Sí, esa luz de Spotlight está. Escribí lo que quería decir porque yo me pongo muy nerviosa y se me olvida todo. Entonces, por encimita, quería leer un poquito de lo que está en mi corazón. Esta es nuestra primera escuela de danza en Canaan, como explicó Liliana, del Ministerio Chosen. El nombre del Señor me dio ese nombre después de mucha oración y es parte del testimonio y de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo dancé desde muy pequeña o bailaba, chiquitita. Entonces, después de muchos tropiezos y una vida vacía sin el Señor en mi vida, pues cometí muchos errores y cogí un rumbo muy triste a la edad que yo tenía. 12, 13, 14, hasta los 22 años. Y, bueno, está en mi corazón muy claro que el Señor me escogió. Por eso ese nombre es parte de este ministerio. Somos escogidas. Cada uno de nosotros somos escogidos por el Señor. Porque no importa nuestro pasado, pero Dios usa a cada uno de nosotros de manera sobrenatural, sin darnos cuenta. No tienes que tener un pasado en las drogas, en el alcohol o en muchas cosas. Simplemente una vida sin el Señor. Después de conocer al Señor, eso trae esperanza a cualquier persona. No tiene que ser un pasado como el mío. Más bien, si Dios ha transformado la vida de blanca, tienes mucho para dar. Así que eres escogida, igual que yo, igual que todos nosotros y cada chiquitita que está aquí. Para mí es un privilegio enseñarle a ellas todo lo que el Señor me ha dado. O sea, si yo no lo doy, voy a explotar. Yo no me quiero morir con tanto de lo que Él me ha dado. La pasión que Él me ha dado por la danza, solamente me la puede dar Él. Más nadie. Bueno, ¿dónde estoy? A ver. Para mí ha sido un tiempo muy especial. He aprendido, he crecido, he madurado, pregando con las nenas. No me esperaba. Cuando el Señor transformó mi vida y pude ver una vez en una iglesia que había muchachas danzando, que para mí eso era como wow. Jamás pensé. Yo pensé que las niñas a quien yo les iba a enseñar iban a ser muchachas con el pasado que yo tenía o parecido. Y Dios me ha sorprendido de una manera increíblemente. O sea, no tengo palabras. Mi hija Ana Sofía danza con el ministerio Chosen. Por eso Dios me escogió en este tiempo. Para guiarla y enseñarla y a todas sus niñas. Y para mí es muy importante. Quiero que sepan que yo no lo... Yo no vengo por venir. Dios puso eso en mi corazón y es una responsabilidad para mí. Enseñarle a mis hijas y a las niñas que juegan con ellas, que son sus amigas, a la comunidad, a la casa donde ella viene. So, escudriñe sus corazones a ver dónde Dios los quiere poner en Canaan. Eso fue un chiste, pero es de verdad. Y entonces, muchas veces quise tirar la toalla. Llegaban los viernes y yo decía, ellas hablan mucho, no me hacen caso, y yo no les quiero gritar, y no las quiero regañar. Pero no, no pude. No era parte de... Así como a mí me enseñaron. Hubieron mujeres que no tiraron la toalla, que me enseñaron todo. Mujeres como Jessica Dugan, Karen Vélez, que es mi prima y fue mi maestra desde un principio. Natalia Bermúdez, que me modelaba mucho al amor de Dios. Ella me decía, vístete, ponte linda, un viernes, vístete lo más bella que tú quieres. O sea, ponte un vestido, prende unas velas y cena con Jesús. Y eso para mí impactó mi vida para siempre. Y Sabra Llanos, ¿quién más? Yalile Díaz, muchas personas que invirtieron tiempo para enseñarme y equiparme, que Dios las usó para moldearme y darme lo que necesitaba para este tiempo. También las quería honrar a ellas por eso. Así que no tiremos la toalla, nadie. También quería aprovechar este momento para honrar a mi papá y a mi mamá, que tampoco tiraron la toalla. Así que los amo y quería darles gracias. Honrarlos porque ustedes han sido, ustedes son un gran y hermoso regalo. mis papás y es muy importante, yo sé que mis hermanos y mucha familia cananea igual. A mi esposo, que llegaba los viernes y él me miraba. son las cuatro, eso no empieza a las siete. Que me apoyó en cada, en cada, en cada locura que a mí se me inventaba, un especial, una danza, un ensayo. so, thank you. Y Junito, que se quedó en casa esperándome. Mommy, where are you going? You're going to a meeting again. Ay, Dios mío. Jaime y Liliana, que no están aquí, ay, gracias. Jaime y Liliana, que no están aquí, no están, se fueron, entraron. Bueno, yo los amo y los bendigo y les doy gracias a ellos por obedecer primero a Dios y después de legarme este papelón de trabajo a mí. So, yo quería honrarlos por eso. ¿Alguien grabó esa parte para enseñárselo más tarde? ¿Sí? Ok. Ok. Tenemos muchas cositas preparadas. Una de ellas, eh, tenemos danza, tenemos un slide show que queríamos mostrarles, tomé, milagrosamente, tomé muchísimas fotos en los ensayos y en nuestras clases, que eso, eso ha sido sanidad en mi vida, porque yo me emocionaba y me envolvía en mi papel y se me olvidaba sacar la cámara y pasaban cosas hermosas y yo, la memoria en la mente, pero nunca nada en fotos, pero sí pude hacer eso y les tenemos preparados un slide show para que vean lo que pasaba dentro de las puertas del ministerio de Chosen. Gracias por estar aquí. Veo muchas caritas, abuelitos, familias, me alegra mucho que estén aquí, les agradezco mucho. Esto es de sanidad para las niñas y de mucha alegría. ¿Estás listo para el slide show? ¿Sí? Se pueden voltear. ¡Gracias! 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 de todo lo que ustedes han hecho ahí está la mano extendida de Dios sobre sus vidas ya que las tengo allá arribita se pueden quedar el Señor está en control yo tenía otra cosa planeada pero Él es así y yo me dejo llevar porque Él tiene lo mejor para mí y para todos ustedes el Señor puso en mi corazón entregarles a ustedes a los papás un pequeño detalle un pequeño detalle yo espero que ustedes como papás alcancen de entender lo valioso que ha sido esto para sus hijas este tiempo de poder permitirle y sacrificarse y llegar los viernes y cada ensayo cada minuto cada dólar invertido en camisas en uniformes quería darle las gracias de parte del Señor yo sé que Él se deleita en verlas a ellas y sé que está muy orgulloso de ustedes como papá por sacar el tiempo para traer a sus hijas a aprender algo que nada que nada ni nadie se los puede quitar ellas recordarán esto por siempre y de aquí saldrán ministras y ministros de Dios en danza por la danza nosotros hablamos expresamos lo que está en nuestra interior la gracia la gratitud sale a través de una expresión y ellas han recibido muy buenas clases instrumentos el significado de movimientos significado de colores cómo cuidarse cómo ser buenas amigas buenas hijas esto ellas lo atesorarán por el resto de sus vidas y yo tengo un detalle que quería darle las gracias a ustedes escogí esta suculenta ustedes conocen una suculenta esta plantica no necesita mucha agua para vivir pero la que le echas la retiene por mucho tiempo y ella se sostiene ella vive en el desierto en lugares secos en todos los climas sus hijas son el fruto de su sanidad y así como ustedes las traen acá a la danza eso es echarle agüita a la plantica porque tal vez están pequeñas pero un día todo eso retenido todo eso que han aprendido como esa agua retenida las va a ayudar a crecer aquí les mando Sofi llévalo a papi un detalle gracias eso es de parte de Dios que lo puso en mi corazón así que reciba donde su papá a tu mami she gave it to her vamos a darse la llave ok y la tarjetita no se las van a dar si Manu Luis Bianca vale be careful y dale a mami mira que la amo mucho no se Él es quien reina con poder creado creado su fama eterna es su voz un eco sin final todos proclamar no hay nadie como Él su luz radiante más que el sol su amor y gracia de amor en él encuentro sanidad por siempre reina no hay nadie como Él ven adorar al que resucitó la luz del mundo que nos rescató no hay otro nombre igual no hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Cristo el vencedor que a la diestra está ante su trono no desca era no hay otro nombre igual no hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios oh 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 en él está la salvación la cruz nos muestra su amor venció la muerte como él el rey de estés no hay nadie como él ven adorar al que resucitó la luz del mundo que nos rescató no hay otro nombre igual no hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios oh 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 Jesús vencedor que ahora nesta está ante su trono no desca edad no hay otro nombre igual no hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios oh oh Jesús Dios A danzar delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida a danzar, a danzar Elante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar Yo quiero ver a todos avanzando en ese lugar Grite Grite Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Alguien que levanta las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Todo lo que respira Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida a danzar, a danzar Elante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Grito de júbido Grito de júbido Vamos con los pies Sí, vamos Mólamen los pies Mólamen los pies Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Vamos Levanta tus manos Grito de victoria Grito de victoria Es el gran Yo soy Muriel la cruz Si tú respiras Tienes que adorar Que nada te impida avanzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó Resucitó, a danzar, a Dios vamos a adorar, Su amor hay que celebrar, Él es Dios, Él es quien resucitó, a danzar. A danzar, a danzar, yo quiero ver a todos danzando en ese lugar, grite, da un paso al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús, a ti que levante las manos, levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz, todo lo que respire a la vez, si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida a danzar, a danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó, a danzar. A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar, Él es Dios, Él es quien resucitó, a danzar. ¡A danzar! ¡A danzar! ¡Ángelo! ¡Aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios! Me ministraron mi corazón, yo sé que ustedes también, les voy a dejar que tomen agüita y vamos a darle un certificado por su tiempo. ¡Ay, Sophie! Bueno, yo quería, tomé la vocería ahorita que Jaime está un poquito ocupado y quería honrar a Ana Maris, porque tu trabajo ha sido arduo, tu trabajo ha sido de corazón y ha sido parte de tu sanidad. Y lo más lindo es que a mí alguna vez me dijeron, es que Canaán es un ministerio aburrido, allá hay mucho dolor, y si hay mucho dolor, pero esto son las lágrimas que cada uno de los padres derramó, pero esta sanidad. Esto es, y tú fuiste partícipe de eso, Ana, Dios te bendiga, Dios les bendiga a ustedes, padres de estas niñas, porque le regalaron tiempo, tiempo, eso que muchas veces no tuvimos, tiempo para nuestros hijos. Y eso va a ser un premio para la sanidad de ellas también. Vamos a honrar a las niñas con un certificado. Por terminar la escuela de danza. Claro, ellas no se manejaron solas hasta acá, mami y papi las trajo, pero este certificado va a ser para ellas con un pequeño regalo, que fue una idea, este pequeño regalo fue una idea de nuestra hermana y amiga Soraya, unas coronitas para las nenas. Eso yo sé que nació del corazón de ella, y ahí están cumplidas las coronas, sorry. Entonces, vamos a llamar a Anabela García. Ana Sofía García. Oh, no, stay, stay, we're going to take pictures. Ana Sofía García. Ana Sofía García. Esta es mi chiquita. Ese es el fruto de mi sanidad. Bianca Carelis Pacheco. ¡Bien! Romina Pinto. Romani Pinto. Yarelis Ayala. Yarelis Ayala. Yari, Yari. Yari, Yari. Valeria Victoria Ocampo. Yari, yarelis Ayala. Mi bella Manuela Domínguez. Isabela Osa. ¡Bien! Estos dos que quedan, yo necesito hacerles a ustedes un pequeño cuento. Estos dos adolescentes que voy a llamar ahora han sido un regalo para mí, para mi corazón, para mi vida, para todo. Me han apoyado en cada locura, sufriendo con mi corazoncito huérfano, con esos rasgos, Dios las ha usado. Mucho. Yo no tenía amigas. Yo crecí con amigos, sin amigas. Y ellas para mí han sido amiguitas, más chiquitas que yo, pero amigas que valoro muchísimo. Las amo y las bendigo y yo declaro sobre ellas. Un don profético donde Dios danzará su amor y su palabra a través de ustedes. Las amo mucho. Elizabeth y Antonella García. ¡Aplausos! 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 Bueno. ¿Quién llora? Alessi. Alessi, ¿tú quieres venir aquí? Con Yari. ¡Ven, Alessi, con Yari, ven! Él quiere estar con su hermana Por favor, tráiganmelo Eso ahí, Char Venga, papá Bueno, aprovechemos que ellas están con su certificado Y vamos a tirar como 100 fotos Le voy a pasar el micrófono a uno de los papás Que quiere compartir algo Solamente quiero darle gracias a Namari rapidito Porque yo sé que lo que hizo O lo que le dijo a mi hija un día Se lo hubiera dicho a cualquiera de las niñas Un día que mi hija, domingo Quería pasar al frente y no se atrevía Y estaba un poquito nerviosa Pero al final mi hija le preguntó Que si por no haber pasado a danzar Ella ya no iba a estar en Chosen Y Namari le dijo Nunca vas a dejar de ser parte de Chosen Y eso marcó la diferencia en mi hija Porque a partir de ese momento Tuvo el deseo más fuerte de participar Y fue valiente para atreverse Atreverse y vencer a ese gigante Como ella oró ayer O ella oró anoche y le dijo a papito Dios Que le ayudara a vencer al gigante De tener el temor de pasar adelante Así que gracias Namari por hacer la diferencia Y que Dios te continúe bendiciendo y multiplicando Bueno No vamos a prender luces ¿No? No es necesario ¿Alguien más quería compartir? ¿Decir algo? ¿Las mamás? No hombre Hay que escucharle a todo el mundo So bueno Primero Darle las gracias a Dios Por el ministerio que levantó Porque podemos ver sanidad En nuestras hijas En Isabela Es espectacular Y agradecerle a Dios Por la vida De María y Ramón Porque me regalaron Una hermanita hermosa A la que amo mucho Con la que he venido compartiendo Tiempos muy especiales Anita te amo mucho Dios te bendiga A su esposo Gracias por prestárnosla Síguelo haciendo por favor Un aplauso para el esposo Gracias por la paciencia Y Anita En nombre de todas las mamis Queremos honrarte Bendecir tu vida Gracias por todo Todo lo que nos has enseñado No solamente a las niñas Sino que a través de ti Hemos aprendido mucho A crecer más como mamás Así que Thank you I love you Gracias por ver Bueno queremos cerrar esta noche Orando por Anamaris Y por el ministerio Chosen Si me acompañan Sori ven Acompáñame Yo quiero darle las gracias A Sori Porque Sori también Me acompañó en este camino De orar Porque naciera en Canaan La danza Y cuando conocimos a Anamaris Nos miramos y decíamos Será que ella va a hacer Vamos a dejarla que Vamos a dejarla que avance En el programa Vamos a dejarla que sane Vamos a darle su espacio Su tiempo Pero Sori y yo Desde que la conocimos Orábamos para que el Señor Nos regalara Anamaris Y que Dios la usara en Canaan Y eso es lo que Dios ha hecho Y al escuchar a estas mamis Todo lo que Como Dios te ha usado Y todo lo que La iglesia Los domingos Como es bendecida La iglesia entera Al verte danzar Y cada una de las niñas Así que Sori y yo Reafirmamos nuestro compromiso De seguirte apoyando Animando Enseñando Sori es una maestra veterana De danza De época antigua conmigo Así que somos de la antigüedad Pero de la antigüedad Vienen cosas buenas también ¿Verdad? Y bueno Quiero decirte Anamari Que Que Al principio Bueno vamos a empezar Te voy a apoyar en todo Pero no necesitaste Mi ayuda Eso corriste 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 Y Dios te usó Grandemente Y yo me quedé así Como que Ah No necesito nada Así que Estabas lista Amén Estabas lista para dar Estabas que explotabas Y Yo sé lo que es eso Porque yo me he sentido así Que exploto Si no Expreso lo que tengo adentro Y Y me gozo De ver el fruto De ver las niñas Como ya Saben adorar Ya tienen vocabulario Para expresar Y Que lindo Estoy feliz De ver el fruto Y te felicito Bueno bueno Hola Si es que faltaba No me imagino Que muchos están Él tiene voz Si Tengo voz Si yo hablo Demasiado Algunas veces Pero Wow Para mí Ha sido bien Interesante El proceso Y el tiempo Que hemos pasado Que pasó Mi esposa No Me ha tocado Limpiar más En casa Hasta cocinar No Pero estoy Muy orgulloso De mi esposa Ha visto Crecimiento Para mí Se me hace Hablar Fácil Inglés Pero Estoy tratando Pero El crecimiento De De Dar Ella Ella ha dado Su tiempo Tiene Mucha Pasión Lo que es El baile Y tal Enseñándole A las muchachas A las niñas Y entonces Yo traté De hacer Todo posible Para apoyarla Y Yo sé Que Dios es grande Y Está haciendo Muchas cosas Lindas En su vida Y en las vidas De sus hijas Gracias 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 por Por lo que has Hecho No me están Dejando hablar Pero Gracias Vamos a Orar Dili va a Cerrar la noche Con nosotros Padre Yo te doy Las gracias Por Ana Maris Por Yosani Su esposo Por sus Bellos Hijos Gracias Por esta Familia Que has Escogido Para Bendecir A tantas Otras Familias Gracias Por el Milagro Que ellos Son Y por Los milagros Por los Muchos Más Milagros Que tú Vas a Hacer En Esta Familia Ellos Han Sembrado Tiempo Han Sembrado Amor En la Vida De Otras Familias Y en Esta Noche Oramos Para que La cosecha Sea Sobre Abundante Señor De amor De paz Y de más Sanidad En su Casa En su Matrimonio En sus Hijos Sigue Levantando A esta Familia Sigue Llenándolo Señor De todas Esas Bendiciones Y de todos Esos Milagros Que solo Tú Puedes Hacer Dale Señor Y llena Esta Casa Con regalos Del cielo Señor Tú conoces El corazón De ellos Lo que Están Necesitando Las cosas Por las Que Están Orando Nosotros Nos unimos A ellos En esta Noche Para que Tú Concedas Señor Todas Esas Peticiones Para que Tú Los Levantes Para que Siga Derramando Tu Gloria Tu Gracia Sanadora Sobre Esta Casa Señor Los Bendecimos Como Matrimonio Y lo Bendecimos Como Familia Y lo Bendecimos También Como Ministerio Una Familia Que Ministra Tu Amor Guárdalo Señor En buena Salud Guarda Señor El fruto De sus Manos También Sus Trabajos Bendíselos Bendíselos Con Todas Las Bendiciones Del Cielo Señor Y oramos Por el Ministerio Chosen Que Has Usado Anamaris Para Levantarlo Señor Sigue Le Dando La Sabiduría La Creatividad Todo Lo Que Necesita Sigue Agregando Las Niñas Las Jóvenes Las Madres Que Tú Quieres Agregar A Este Ministerio Señor Te Entregamos Este Tiempo Que Vamos A Compartir Ahora Te Entregamos Señor El Resto De Esta Noche En Tus Manos Y Te Damos Las Gracias Por Este Banquete De Gozo Y De Felicidad De De Gracia Que Nos Has Dado A Todos En Esta Noche Señor Te Damos La Gloria a Ti En El Nombre Poderoso De Jesús Amén Y Amén Amén